Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en la cocina, que es su cocina. Hoy vamos a hacer un plan. Muy rico. Le vamos a cambiar a los guisados, como ven. Los invito a cocinar. Miren, parece que vamos a hacer tamales, pero no. Vamos a empezar. Aquí tenemos los moldes. Y aquí está el azúcar. Empezamos con el azúcar, con los moldes. Pero este que está más grande, vamos a poner un poco de azúcar. Y le vamos a poner a hacer el caramelo. Y luego el otro. La vamos a mover para que no se nos vaya a quemar. Para que se dole. Miren, ahí ya se va a ver el step. Dorando un poquito. Ya va agarrando otro color. Porque si no la movemos, se nos quema. Le vamos a bajar para que no se nos vaya a quemar. Y ya va agarrar. Y ya va agarrar. Y ya va agarrar. Y ya va agarrar. ya nomas que se desbarate bien y vean que bonito color agarró le vamos a bajar al fuego ya casi casi está sale para alcanar y esta ya está lo vamos a apagar y esperar a que se enfríe esta falta un poquito y ahí está ya nos vamos a hacer lo demás ahora vamos a poner aquí en la licuadora 7 huevos vamos 3 4 5 6 y 7 y luego le ponemos la lechera y luego le ponemos la lechera este postre es fácil de hacer y a la vez como que económico y sabe muy rico y sabe muy rico y va así y rápido y luego la lechera la vez y le vamos a poner una cucharadita de vainilla y ahora lo vamos a poner a revolver teme y ya que ¿完